Ya llegó tu enamorado Quiero maldecirte pero ya estoy convencido Que nací para adorarte Ay, 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 ay La suerte me está cambiando Ay, 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 corazón Tu amor se me va entregando Ya llegó tu enamorado El que te interrumpa el sueño Ese pobre desgraciado que anda siempre desvelado Porque quiere ser tu dueño Alguien me contó tu vida Supe de tus ilusiones Yo no sé si me equivoque Pero casi estoy seguro Que te gustan mis canciones Ay, 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 ay La suerte me está cambiando Ay, 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 corazón Tu amor se me va entregando Ya se va tu enamorado Ya se va de tu ventana Ya ni debo despedirme Porque sé que aunque no quiera Voy a regresar mañana Mientras la pasión me dure Y tu voluntad me aguante No habrá noche de tu vida Que no vengan mis mariachis Y mi voz a despertarte Ay, 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 ay La suerte me está cambiando Ay, 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 corazón Tu amor se me va entregando Ya se va tu enamorado Ay, 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 ay Gracias por ver el video